¡Denidia! ¡Préxido! 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 Centurión, sí mi jefe, buscan a Barrabás. Usted diga. Como gobernador, tengo la autoridad y la costumbre que en el día de la Pascua, como perdón, soltar un preso, el que el pueblo diga. Díganme, ¿a cuál suelto? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? ¡Suelto a Barrabás! ¡Suelto a Barrabás! ¡Por la vía dolorosa, al calvario y a morir! ¡Por la vía dolorosa, triste diángelosa, los soldados le habían... Si tu hermano no te oyere, aún busca contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra, es el perdón. Maestro, 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 esta mujer que usted ve aquí, fue hallada en el acto del mismo adulterio. Moisés dijo en su ley, que a tal vez hay que apedrarla, busquen piedra por ahí, busquen piedra por ahí. Maestro, ¿qué tú dices de esto? El que de vosotros, esté libre de pecado, que arroje la piedra sobre él. ¡Ah, está listo! Hola. Mujer, ¿dónde está lo que te acusan? Ninguno te condenó Ninguno, maestro Yo tampoco te condeno Vete y no peques más Y la condenarán Porque es aquí, más que donar en este lugar La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación La condenará Maestro, maestro Maestro fue herido por nuestras rebeliones Morido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Fuimos sus cargas Fuimos nosotros jurados Fuimos sus cargas Fuimos nosotros jurados Fuimos sus cargas Fuimos nosotros jurados Dame de beber ¿Cómo tú, pues, me pides de beber? Si eres judío Y yo siendo mujer samaritana Entre judíos y samaritales No se te atan entre sí Si conocieras Perdón de Dios ¿Y quién te pide de beber? Tú le pedirías Y él te daría Y él te daría Agua Y que era necesario que sucediera Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés ¡Es los profetas! A los pies De tu cruz Venimos a honrarte Señor A los pies De tu cruz Venimos Venimos a escuchar Tu voz Háblanos Señor Queremos escuchar Tus últimas palabras Desde el Golgotha Nuestros pecados Tú cargaste En tu dolorosa En tu dolorosa cruz Sin nosotros Merecerlo Nos diste redención A los pies De tu cruz Venimos a honrarte Señor A los pies A los pies De tu cruz Venimos a escuchar Tu voz Háblanos Señor Háblanos Señor Queremos escuchar Queremos escuchar Tus últimas palabras Desde el Golgotha Desde el Golgotha Venimos a escuchar Venimos a escuchar Venimos a escuchar A los pies de tu cruz Venimos a honrarte Señor A los pies de tu cruz Cordero de Dios Venimos a escuchar tu amor Por nuestros pecados A los pies de tu cruz Cordero de Dios Venimos a honrarte Señor Por nuestros pecados ¡Resucidó! ¡Resucidó! ¡Resucidó!